La celebración de Fiestas Patrias es también parte del calendario de actividades del Teatro Municipal de San Javier, en donde el folclor se toma el escenario de este centro cultural. San Javier es un teatro municipal. Tenemos efectivamente el día 13 y 14 dos agrupaciones muy distintas, pero folclóricas. Guay Mayen, que es un grupo de talca que nos va a traer una recreación de la música de Patagonia, danza, por supuesto, y música patagónica, y también de Rapa Nui, un grupo muy interesante que además va a estar en otras comunas en esta época. Y Matices es una agrupación de acá de San Javier que por primera vez se presenta en el teatro, con una coreografía también de rescate tradicional de la zona central. Pero ya en las cercanías de un nuevo aniversario patrio, la fiesta se traslada hasta el Estadio Municipal, donde el dúo Los Hermanos Campos vuelven al escenario continuando con el legado de Marcial y Eleotoro Campos. Eso sí, que las voces de sus hijos. Por tanto, tenemos dos eventos, digamos, de esa característica. Además, estamos colaborando, por supuesto, como corporación con el municipio, y para el día 16 vamos a traer como corporación a los hermanos Campos Junior, quienes van a estar en el Estadio Municipal de San Javier, también en el marco de las fiestas tradicionales de la comuna. Son los hijos auténticos de los hermanos Campos, exactamente. Es esta una de las principales actividades artísticas folclóricas relacionadas con el aniversario patrio, fecha en que el sonido de Los Hermanos Campos vuelve en gloria y majestad. O sea, esto va a ser también uno de los eventos más importantes respecto al folclor y la celebración de... Sin duda, sin duda, porque tiene que ver con el rescate de un dúo emblemático, ¿cierto?, que marcó la historia del folclor campesino, ¿cierto?, del canto, de la valla, y eso tiene que ver también con que nuestra comuna recoge, por supuesto, y valora también parte de nuestro acervo cultural folclórico. Es el aporte del Teatro Municipal de San Javier a la celebración de un nuevo aniversario patrio, donde manifestaciones del folclor nacional estarán presentes en el Teatro Municipal.